Y hola que tal gente de youtube, en el video de hoy les voy a enseñar a como descargar e instalar el Brave El navegador que todos debemos tener en nuestro computador o en nuestro celular Ya que bloquea todos los anuncios que tengan que ver con publicidad de otros sitios Solo admite anuncios de su propia compañía vale, osea de Brave Si quieren más información acerca de este navegador pues acá arriba les dejo un video top En el que de primer lugar se encuentra lo que es el Brave Bueno gente en el video de hoy no les traigo nada de comer La decepción, la traición amigo Así que dale like para traerte algo de comer en el próximo video Un precio razonable Y sin más dilación empecemos con el video Y bien como sabéis siempre os dejo los enlaces que utilizo en los videos En la descripción del video y en el primer comentario fijado en la caja de comentarios Solamente le dais click e inmediatamente os va a mandar a un sitio como este Vale, lo único que vais a hacer es darle aquí en descargar Brave a esta opción que ven acá Le dan click e inmediatamente se os va a empezar a descargar lo que es el setup del Brave Vale, lo guardan en la ubicación que ustedes deseen En este caso lo voy a guardar en el escritorio y le dan a la opción que dice save Guardar Inmediatamente se os va a descargar lo que es el Brave Pesa muy poquito porque es solo el instalador O sea, ese es el launcher A partir de ese launcher se va a instalar lo que es el Brave Vale, entonces acá ya estoy grabando desde otro computador Para que después no me de problemas lo que es la instalación del Brave Vale, así que lo único que vais a hacer es darle doble click al instalador O darle click derecho para más seguridad Y a ejecutar como administrador Os va a aparecer una ventana de modo administrador Pues le van a dar a que sí Y ya esperan a que se descargue lo que es el Brave Y listo, ya se ha completado lo que es la descarga del Brave Y como pueden ver gente, acá tengo lo que es el acceso directo de Brave Y se me ha abierto también el Brave Como pueden ver, acá me da la bienvenida Voy a andar acá Le voy a dar aquí en comenzar A ver, os voy a explicar Si yo anteriormente tenía el Google Chrome O tenía el Microsoft Edge O tenía otro navegador O tenía el Opera Vale, lo que vais a hacer es que si queréis Importar lo que es los marcadores Y las carpetas que ustedes tengan En los marcadores O extensiones que ustedes tengan Almacenadas en alguno de esos navegadores Si quieren pasarse a Brave Pero mudando todo el contenido que tengan en esos navegadores Pues lo único que van a hacer es darle aquí en importar Este es el navegador que yo anteriormente estaba usando Pero a ustedes si anteriormente Usaban lo que es el Google Chrome o el Opera Os va a aparecer aquí en el listado lo que es ese navegador Pues solamente le dais click al navegador Y le dais a la opción de importar Y ya inmediatamente se estaría importando todo Os voy a enseñar, vale Elijo el navegador y le doy a importar Y ahora le doy a siguiente Ahora yo puedo acá seleccionar el motor de búsqueda que quiero para el Brave Obviamente voy a elegir el Google Elijo el Google predeterminado Y le doy acá en establecer por defecto Le doy aquí a listo Y ya estaría gente totalmente instalado lo que es el Brave Dejadme en los comentarios si quieren que os traiga un video Explicándoles como activar la opción para que Brave les pague Por los anuncios que le presenten en el navegador Así que nada espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más Así que hasta la próxima Bye bye